La noche se prepara pa' cena caliente Pa' ponernos indecentes Pa' este plato tú tienes el ingrediente Ven y te digo que se sienten Bye, cuando me bailes tú me pones high No usé Gucci, ya prefieres night Te quiero pero con poquita light, 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 light Díganle al DJ que le ponga más Pa' que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal Cuando suena el paca, paca Díganle al DJ que le ponga más Pa' que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal Cuando suena el paca, paca Cuando suena el paca, paca Cuando suena el paca, paca Esa es tan buena pa' bajarte ese blue jean Rompe la disco con su flow de Medellín Y está soltera así como me gusta a mí Pa' bailar, pa' bailarme así Rompí cadera cuando se pone salvaje Moviéndose, éxito ese equipaje La pista se pone territorio de alto voltaje Pa' rimarse y que llenarse de coraje Mami, te estoy velando Desde hace horas Y aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio Está de moda Y yo te quiero toda Díganle al DJ que le ponga más Pa' que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal Cuando suena el paca, paca Díganle al DJ que le ponga más Pa' que se ponga a sudar Pa' pasarla bien, ella se porta mal Cuando suena el paca, paca Cuando suena el paca, paca Cuando suena el paca, paca Mami, te estoy velando Desde hace horas Y aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio Está de moda Y yo te quiero toda Mami, te estoy velando Desde hace horas Y aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio Está de moda Y yo te quiero toda